Tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en ese día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir Un beso, y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más le oyó Esta vez el esclavo se escapó ¡Chocolate light! ¡Light! ¡Light! Siempre será la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritándole silencios uno de mis labios Solo queda lejos de mi desengaño Sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así Es esta mi fortuna, es esta mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así Por amarte Vení a escuchar ¡Chocolate light! Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada El sonido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura no espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Que le hace falta un beso No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía Otra vez te busqué Y no atiendes mis llamadas Necesito escuchar Tus palabras me den calma ¿En dónde está el amor que prometías? Tu mundo siempre fue de fantasía Sabes que te conozco bien No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía ¡Chocolate! Otra vez te busqué Y no atiendes mis llamadas Necesito escuchar Tus palabras me den calma ¿En dónde está el amor que prometías? Tu mundo siempre fue de fantasía Ya sabes que te conozco bien No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía No me pidas que sigamos siendo amigos Yo quiero pasarme la vida contigo Vos sabes que me equivoqué Que me cuesta hacerte fiel No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía No me llames más Déjame vivir mi vida No me busques más Ya se fue lo que sentía Otra vez te busques Y no atiendes mis llamadas No me busques más Ya se fue lo que sentía Déjame vivir mi vida Ya se fue lo que sentía No me llames más Como te dejaron tan solita Qué pecado esta noche Voy a ser la de los dos Tu cara de vida Mis ganas descontroladas Vamos a escaparnos juntos De esta fiesta Te vas a mi habitación Chocolate Life Siempre te miraba Bailando con tus amigas Provocando con tu cuerpo Esa forma de moverlo Linda y ajustada Siempre vas bien arreglada Chica sexy poco a poco Me fuiste volviendo loco Quiero sacarte la timidez Tranquila la pasarás bien Son muchas ganas las que tenemos Las que tenemos Voy a encontrar en vos la mujer Hoy será la primera vez Con pocas ropas como te quiero Yo quiero ver retudes tu vez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver retudes tu vez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Chocolate 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 Life Siempre te miraba Bailando con tus amigas Provocando con tu cuerpo Esa forma de no moverlo Linda y ajustada Linda y ajustada Siempre vas bien arreglada Chica sexy poco a poco Me fuiste volviendo loco Quiero sacarte la timidez Tranquila la pasarás bien Son muchas ganas las que tenemos Las que tenemos Voy a encontrar en vos la mujer Hoy será la primera vez Con pocas ropas como te quiero Yo quiero ver retudes tu vez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver retudes tu vez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver retudes tu vez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver retudes tu vez Voy a sacarte la timidez Voy a sacarte la timidez Ay mamita linda Yo quiero verte descontrolada Yo quiero ver retes tu vez Yo quiero ver retes tu vez Perret, 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 perret Voy a sacarte la timidez Yo quiero dos OCORAL Que deduja a la timidez к this 他是